¿Qué tal amigos de Puro Béisbol? El protagonista Alberto Carrión de los Pericos de Puebla que el día de hoy brilló para darle la victoria al conjunto de los Pájaros Verdes. Nárranos ese momento cuando das el Tubey con la casa llena, Alberto. Sí, fue muy importante más porque es la obra clave, eran dos carreras muy importantes para el equipo, para irnos más arriba, dar más ventaja de la que necesitábamos. Toro de Tijuana es un equipo que no podemos estar cerca de ellos porque en cualquier momento también despegan, entonces dar ese batazo y dar más ventaja al equipo fue muy importante. Oye, y la sensación porque cuando tienes la casa llena muchas veces o te ponchas o te relaman los bigotes y le conectas sabroso como lo hiciste tú. Ese momento, ¿qué picheo fue el que te tiraron? Fue un sinker, fue un sinker afuerita. Fue importante porque hay que estar enfocados en esta serie final, picheo por picheo, entonces hay que estar con la adrenalina, calmarla y tratar de hacer lo mejor para el equipo. Amigos, el protagonista Alberto Carrión, los Pericos de Puebla ganaron el día de hoy y estará solamente una victoria de celebrar el título de la Serie del Rey.